...vamos a inaugurar una iniciativa que desde el área de bienestar del Ayuntamiento de Linares... ...bueno, vamos a realizar durante el mes de julio y de agosto... ...que es la Escuela de Fútbol... ...bueno, como digo, contamos con la colaboración... ...del Club de Fútbol Linares... ...y también hemos contado con la colaboración... ...bueno, de todos los integrantes de ERACI, del Plan Aire... ...para poder llevar a cabo esta iniciativa... ...van a ser atendidos en esta escuela, como digo, de fútbol... ...55 niños... ...van a venir aquí a jugar y a entrenar los martes y los jueves... ...en horario de mañana... ...y lo que pretendemos desde el área de bienestar... ...es fomentar un poco, pues, unir educación... ...unir deporte y unir valores... ...pues, ¿por qué?, pues, porque nos parece interesante... ...que se fomente el deporte a través de la educación... ...porque vamos a atender a niños entre los 6 y los 12 años... ...y también, porque es una iniciativa... ...en la que hemos pretendido, desde el minuto 1... ...atender a un grupo de niños que pertenece a, como sabéis... ...al Plan de Zonas Desfavorecidas... ...que creemos, que bueno, que durante todo este tiempo... ...lo han pasado mal... ...pero que responsablemente hay que darle, bueno, pues las oportunidades... ...para poder seguir trabajando con ellos... ...fomentando, como digo, buenos hábitos... ...hábitos educativos y deportivos... ...que vengan a, bueno, a mejorarle... ...el bienestar a todos, a todos ellos". Gracias. 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 Gracias.